Hola, buenos días. Estoy en funciones de trabajo, pero aprovecho para tener un pequeño contacto con ustedes y tener una conversación matutina. Como les digo los sábados, buenos días casi tarde, pero hoy no es sábado y ando trabajando. Caballero, mira, se me enganchó aquí el pelo con la trenza. Miren, a veces el mismo pueblo cubano hace que las personas que están hablando por él y están teniendo la oportunidad de visibilizar las situaciones que estamos viviendo, se caen la boca. Y se caen la boca por justa razón, porque cada día yo me convenzo más de que nosotros como pueblo, en gran medida, tenemos lo que nos merecemos. ¿Por qué digo esto? Hoy me han pasado dos cosas que han llamado mi atención poderosamente. En funciones de trabajo que andaba, pasé por una tienda y estaban sacando el módulo este que están dando ahora en las shopping por libreta. O sea, los mismos cinco productos de siempre. Pollo, picadillo, perrito, aceite y detergente. Me doy cuenta por la tienda que me correspondía y después de avisarle a mi mamá y tal, me detengo un momentico en la cola mirando la pizarra y escucho la conversación de dos señoras mayores que decían, bueno, a ver, y no tan mayores, sesenta y largos años que decían, bueno, tan siquiera por lo menos tenemos comida. Yo me quedé así y yo dije, bueno, ya pasa eso, aquella frase me impacta y tal. Después voy, compro lo que tengo que comprar para las cosas que necesito para trabajar. Estando en línea, me monto en un taxi, en un motociclo y estoy hablando con el chofer del motociclo, ¿no? No sé qué, no sé qué más. Y le hablo de, bueno, de que con la situación del transporte, el motociclo eléctrico, que es un batazo, que qué sé yo, qué sé cuándo. Y por curiosidad, porque yo soy bastante curiosa, le pregunto al señor, ay, ¿y cuánto viene costando un motociclo de esto? Y él me dice, no, cuatro mil dólares. Yo me quedo así, yo digo, oye, está caro. Y a lo que el señor me dio esta, me dio esta respuesta, no, sí, está caro, para uno que vive en Cuba está caro, pero yo que tengo mi familia afuera, me mandaron los cuatro mil dólares y yo me compré en motociclo. Señores, esto me lleva cada día a pensar lo siguiente. Yo soy una mujer de fe, soy creyente, soy cristiana. Yo leo mucho la Biblia. Y esto me resume a aquel pueblo de Israel, del cual salió de Egipto, bajo la guianza de Dios y con el liderazgo de Moisés. Y ese pueblo, ya estando en el desierto, donde se iba, donde iban a ir a una tierra de sobreabundancia, que Dios nuestro señor les había prometido, cuando vino la primera dificultad, viendo todos los milagros que Dios había hecho, decían, hubiéramos virado para Egipto, donde éramos esclavos, pero teníamos comida. No te usted, tan siquiera teníamos comida. Señores, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo prefiero no tener comida, pero ser libre. Yo prefiero no tener nada, absolutamente nada, pero ser libre. La libertad, señores, no es un plato de comida. No es una posesión material. La libertad es una de las cosas más grandiosas que puede experimentar un ser humano. Pero el cubano no lo ha entendido. Y por cuanto no lo ha entendido, yo considero que hasta cierta medida, nosotros los cubanos de adentro de Cuba, tenemos los que nos merecemos. ¿Por qué razón? Porque tenemos mentalidad de esclavo. Nuestra mentalidad, en muchas ocasiones, es una mentalidad de esclavo. A algunos les va a parecer un disparate esto que yo voy a decir. Pero ya yo soy libre. Ya yo soy libre por varios aspectos. Miren, la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te irá libre. Yo conozco la verdad de nuestro Señor, por lo tanto, soy libre. José Martí decía que ser cultos es el único modo de ser libre. Yo trabajo en mi intelecto todos los días. Por lo tanto, yo soy libre. Pero les digo más. Nunca más en la vida yo voy a tener que sentarme en un consejo de dirección y en una reunión improductiva. Nunca más en la vida yo voy a tener que asistir a un primero de mayo. Nunca más en la vida yo voy a tener que pagar un día de la patria ni una MTT. Nunca más en la vida yo me voy a tener que estar riendo con una risa ficticia delante de algún dirigente de cualquier nivel fingiendo cosas que no estoy sintiendo. Nunca más en la vida voy a tener que ir a un trabajo voluntario sin deseos de ir. Nunca más en la vida voy a tener que donar un fin de semana para adelantar algo que tenga que hacer en un trabajo con un sueldo miserable. Nunca más en la vida voy a votar por ningún dirigente ni ningún delegado ni ningún diputado que yo considere que no está capacitado para ejercer sus funciones. Nunca más en la vida le voy a permitir a nadie que juegue con mi tiempo ni que juegue con lo que yo creo que pienso y voy a tener la libertad de decirle lo que pienso a todo el mundo. Entonces yo te digo a ti aún viviendo en Cuba soy libre o no soy libre. Cubano de a pie juzga tú. Muchísimas gracias por la atención prestada el Señor les bendiga.